aquí estamos con don Héctor esta es la parte de atrás de la iglesia ese es el carro del apóstol estoy esperando por dos hermanos de Nicaragua que vamos a ir a comprar unas cositas porque ya hay que estar a las 6 otra vez a don Héctor un saludito a la gente vamos a esperar a los hermanitos de Nicaragua los pastores de Nicaragua que vienen para ir a una farmacia o a caminar por ahí porque ya a las 6 tenemos que estar ready otra vez esto ha sido otra cosa otro nivel las enseñanzas lo que hemos aprendido ha sido algo que no tiene nombre mucha mucha sabiduría lo que ha salido de ese púlpito mucha sabiduría y la voy a compartir con ustedes en su momento